El balneario del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y State de Yucalpetén recibió de nuevo a las familias yucatecas, quienes disfrutaron del renovado espacio de playa luego de los trabajos de modernización. Para que las familias gocen de buenos espacios en las vacaciones de verano, se proporcionó mantenimiento general y rehabilitación. La apertura del balneario se complementa con el inicio de operaciones del Hotel Costa Club. Es un espacio para pasar en familia que mucha falta nos hace por todo este tiempo de encierro que hemos tenido y tantas situaciones de salud y familiares que hemos pasado. Es excelente y ojalá que sigan así. Muchas felicidades al gobierno del Estado por hacer ese tipo de espacios recreativos y que los mantengan en esa mejora constante por el bien de las familias yucatecas. El balneario del Estate labora de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El último acceso se ofrece a las 15 horas y el costo es de 50 pesos por persona al público y general y 35 pesos a los trabajadores derechohabientes. Los pasadías en el Hotel Costa Club del Estate hasta el 30 próximo estarán disponibles los sábados y domingos con costo de 200 por adulto y 150 por infante de 6 a 11 años de edad, que incluye el acceso a las instalaciones. A partir del lunes 31 de julio se tendrá acceso a esa opción de lunes a domingos. Tele Yucatán te informa.